El duelo entre México y Argentina era el escenario perfecto para que Guillermo Ochoa y Agustín Marchesin por primera vez midieran fortalezas frente a frente en el terreno de juego. Y decimos era, porque ya no lo será. La razón, el técnico Lionel Scaloni confirmó que March no será el arquero titular frente al tricolor en el Álamo Dome de San Antonio el próximo martes y su lugar será ocupado por Esteban Maximiliano Andrada, actual guardameta de Boca Juniors. El técnico albiceleste prefirió darle descanso a Marchesin, quien fue titular en el empate sin goles entre Argentina y Chile el pasado jueves. El duelo entre los dos porteros más queridos por la afición de la América en la actualidad le ponía un toque especial y lleno de morbo al enfrentamiento entre mexicanos y argentinos. Cabe recordar que arrancando la temporada, Marchesin dejó al nido de las águilas para defender los tres palos del Porto de Portugal y luego de una exhaustiva búsqueda de un sustituto, finalmente se negoció el regreso de Memo Ochoa al equipo de sus amores. Marches solo jugó las primeras dos jornadas del torneo Apertura 2019 con los azulcremas y recibió solamente dos goles a diferencia de Paco Memo, quien en tres compromisos en la Liga MX ha encajado cinco anotaciones. Quizá ya habrá otra oportunidad para que Ochoa y Marchesin demuestren en la cancha quién tiene más sangre azulcremas en las venas.